Bueno, y toca hablar de Los Beatles y es que voy a hacer una tier list de Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, este aclamado álbum de la banda publicado en 1967, un álbum que de alguna manera marcó un antes y un después en la década de los 60 y en la discografía de Los Beatles particularmente, diría que también ya habíamos tenido Revolver anteriormente fue el disco anterior del año 66, pero con este disco la banda quiso dar un paso adelante en cuanto a innovar, en cuanto a explorar nuevos territorios, nuevos territorios sonoros. La portada es una muestra de ello, esta portada cargada, recargada de personajes famosos de la historia de la cultura popular y que de alguna manera también tanto colorido, también representa un poco la variedad de registro que encontramos a lo largo del disco, la variedad de canciones que vas a comentar la una a una porque la idea es ir ordenándolas en estas categorías que veis a la izquierda, excelente, muy buena, buena, sin más y mala. En esas categorías iré colocando ahí lo que me parecen a mí las canciones, pero como siempre digo, vosotros en los comentarios podéis dejar vuestra opinión, por supuesto, que es tan valiosa o más que la mía. Así que todo el mundo a comentar luego cuáles son sus canciones favoritas. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar ahí. Bueno, mencionar también que el disco es como una especie de álbum conceptual en el cual la banda, los Beatles, interpretan a otra banda, ¿no? Se hacen pasar por otra banda, por la banda del Sargento Pimienta, ¿no? Del Sargento Pimienta. Eso fue una idea que se le ocurrió a McCartney y que la llevaron adelante en el disco, ¿no? Ellos interpretando a otra banda y así de alguna manera también tenían libertad creativa para hacer lo que quisieran sin que nadie pudiese decir, eso no es de los Beatles, ¿no? Porque no somos los Beatles, somos la banda del Sargento Pimienta, ¿no? Siempre con sentido del humor, ¿no? Ellos siempre con sentido del humor. Al final el concepto tampoco quedó muy definido porque el concepto se entiende al principio y al final, pero el conjunto de canciones intermedias realmente podrían ser canciones de un disco de los Beatles, pero claro, están englobadas, están englobadas dentro de este concepto, así que de algún modo se puede decir que sí, que es conceptual. Y de hecho la primera canción, la canción que abre el disco, Silent Pepper's Lonely, Hush Club Band, es una clara representativa de la historia en la que nos quería meter los Beatles, ¿no? Ahí con un Paul McCartney contando pues que ellos son la banda, ¿no? De Sargento Pimienta, ¿no? De los corazones solitarios del Sargento Pimienta y que están ahí pues para empezar el show, para empezar el concierto, emulando como si estuviesen en vivo, claramente, ¿no? Pero el disco entero es de estudio, por supuesto. Una canción que me parece un inicio excelente, bien rockero, bien pegadizo, es una melodía muy pegadiza y que para mí es la primera excelente clara, ¿eh? La primera excelente clara del disco. Y al final de la canción presentan pues al vocalista principal de la banda, a Billy Shears, ¿no? Que es el que va a cantar la siguiente canción, que es la que le sigue with a little help from my friends, que arranca con ese Billy Shears, ¿no? Lo anuncian, lo anuncian ahí por todo lo alto. ¿Y quién es Billy Shears? Pues Billy Shears es Ringo, es Ringo Starr. Esta es la única canción que canta en el álbum y vaya canción, ¿eh? Vaya canción. A mi gusto. La mejor canción de todas las que canta Ringo Starr en toda discografía de los Beatles. Un tema que me pone de buena onda, me da muy buenas vibraciones esta canción. Me gusta muchísimo. Hablando de buenas vibraciones, mira esto ahí sin quererlo enlazado. Este disco de alguna manera fue también la respuesta de los Beatles al Pet Sound de Beach Boys, ¿eh? Que se publicó anteriormente a este y ellos ahí pues de alguna manera se inspiraron, ¿no? Vieron ahí como algo en lo que inspirarse y de lo que aprender en definitiva. Al igual que el Pet Sound había sido como una especie de, digo respuesta entre comillas, pero ya sabéis, ¿no? Como una especie de respuesta a revolver, ¿no? Así que mira, dos bandas de genios que se retroalimentan. Pero como decía, With a little help for my friends, una canción que siempre pone de muy buen humor. Me encanta melódicamente. Me gusta mucho cómo funcionan las voces de la banda, ¿no? Cómo el resto de la banda responde a... Más bien pregunta. Pregunta a Ringo y Ringo responde. Me encanta. Me encanta. Así que otra excelente, ¿eh? Otra excelente. Enorme, enorme y hermosa canción está. With a little help for my friends. De mis favoritas del álbum, ¿eh? Sin duda. De hecho, la voy a poner la primera, ¿eh? La voy a poner la primera por ahora. Veremos si sigue siendo la primera cuando termine de grabar. Y llegamos aquí a la primera canción de John Lennon del disco, ¿eh? Losing the sky with diamonds. Ha hablado mucho sobre las siglas, las iniciales, que si es esto, que si no lo es. Bueno, lo que está claro es que es un viaje psicodélico, ¿eh? Es un viaje psicodélico muy de su época, ¿verdad? Muy de los 60. Una canción de las más populares, yo diría, de la banda, ¿no? A nivel así general. Yo creo que de las que la gente más conoce es un estribillo hiper pegadizo. Unas estrofas ahí que te meten como en un ambiente ahí, como medio lisérgico. Es sensacional esta canción y realmente merece también, merece también estar en... Merece estar en la categoría más alta, ¿eh? Lucy in the sky with diamonds. Una excelente sin duda. Y volvemos a McCartney con Getting Better. Esta canción me gusta muchísimo, ¿eh? Me encanta esta canción. Estoy intentando ser una suma entre objetivo y subjetivo dentro de lo que se puede, dentro de lo que se puede, que eso es muy difícil equilibrarlo. Pero es que esta canción me encanta, ¿eh? Esta canción me gusta mucho. Me encanta cómo la canta Paul y cómo Lennon hace los coros y cómo se complementan a la perfección estos dos tipos. Estos dos tipos son como conectaban ahí sus voces. Lo bien que funcionan las armonías que le hace John a Paul en esta canción. Además con cierto sarcasmo, ¿no? Porque ahí Paul McCartney está cantando que cada vez está todo mejor, pero John le dice, claro, es que no podría ir peor, ¿no? Es que ya no podría ir más abajo. Y esos detallitos a mí me encantan. A mí me encanta esta canción, pero intentándose un poquito objetivo, quizá no está a la altura de las tres primeras. Así que la voy a colocar. Es muy buena. Pero me fascina, ¿eh? Me fascina Getting Better. Melódicamente, estructuralmente, es una genialidad. Es una canción deliciosa. Fixing a Hole. Este tema es muy interesante. Está basado como en un clavicordio, creo que se llama. Clavicordio o algo así. Esos pianos, esos como teclados así antiguos, ¿no? Que la letra de Paul McCartney es muy interesante. La letra de esta canción es de las más profundillas, podríamos decir, ¿no? Es de las más profundillas. Me he quedado pensando si era clavicordio o clave no sé qué, era otra cosa. No sé el nombre, ¿eh? Si no es de la familia del clavicordio, el instrumento. Y por cierto, lo tocaba George Martin, ¿eh? Lo tocaba el productor, el productor del álbum. Bueno, Fixing a Hole. Vamos a centrarnos que si no se va a hacer eterno. Este no quiero que dure mucho porque tampoco quiero aburriros. Fixing a Hole. Me gusta mucho, me gusta mucho, pero la pondría por detrás de Getting Better, ¿eh? Sigue siendo una muy buena canción. Sigue siendo muy buena canción, melódicamente sensacional, como todo el disco prácticamente. Pero la coloco ahí, ¿eh? Es muy buena, por un poquito por detrás de Getting Better. Y bueno, She's Living Home. Esto es una hermosura absoluta. Aquí no tengo ninguna duda en ponerle al excelente. Y te diría que la segunda, ¿eh? La segunda, sí. Sí, sí, sí. Aunque la intro me gusta mucho, la intro del disco. Bueno, son excelentes, son excelentes. Son excelentes igualmente. La pongo ahí arriba, ¿eh? She's Living Home. Qué delicadeza. Qué maravilloso. Es que es espectacular esta canción, ¿no? Los arreglos que tiene, ¿verdad? Esos arreglos son sensacionales. La riqueza instrumental, la riqueza instrumental enorme que tiene, el arpa. Ese arpa, ¿eh? Los violines, violoncelos. La delicadeza, ¿no? Con la que interpretan tanto Paul como John. Esta canción es realmente hermosa. Es realmente hermosa. Me encanta. Me encanta She's Living Home, de mis favoritas del disco. Pero sin lugar a duda. Being for the Benefit of Mr. Kite. Esta es de John Lennon. Esta se basó en un póster, ¿no? En un cartel que vio de un show de circo, un show circense, el cual estaba protagonizado por un tal Mr. Kite. Y la canción representa muy bien ese rollo, ese rollo, ¿cómo decir? Con ese rollo circense, instrumentalmente, hay que le da un toque psicodélico, ¿verdad? Porque los circos y la psicodelia siempre han estado, de alguna manera, como muy relacionados. Y es una canción que también la pongo muy buena. Es que este disco es lo que tiene. Es que uno intenta ser objetivo, subjetivo, intenta tener la mezcla, pero es que es otro temazo. Es otro temazo. Una melodía muy adictiva, ¿no? Ahí me gusta, me gusta, me gusta. Within You, Without You. Aquí llega un punto, un punto clave dentro de la tier list. Ya lo he dicho varias veces, George Harrison es mi vital favorito. Me gusta mucho la sensibilidad que él tenía, ¿no? La sensibilidad que imprimía sus canciones y, por supuesto, el componente tan espiritual, ¿no? Que tenía en varias ocasiones como en esta, ¿no? Con esa música con influencias hindúes, en la cual él interpretaba también ahí el sitar, ¿no? La tambura, tambura, tampura, creo que se llamaba, ¿no? Un instrumento también hindú. Y esta canción, pues, te metes en esa onda psicodélica, ¿no? Porque es verdad que el disco es un disco que tiene un fuerte componente psicodélico, pero aquí psicodelia de los 60, pero también hay psicodelia más oriental, como esta canción. Mucha gente sé que no le gusta, otros la adoran. A mí me gusta esta canción. Me parece que cuando entras en ella, entras en ese mantra, verdad, se disfruta. Pero quizás se hace un poco larga, ¿eh? Quizás se hace un poquito larga y puede cortar un poco el rollo de lo que es el desarrollo, ¿no? El ritmo del ritmo del álbum. Es una canción que dura como cinco minutos. Yo creo que con tres minutos, tres minutos y medio, hubiese quedado como un punto exótico dentro del disco, pero quizás no hubiese tenido tanto protagonismo dentro de la duración total. Yo valoro mucho la duración total de un disco. Para mí lo ideal es que un disco dure como 35, 36, 40 minutos a lo máximo, ¿qué es lo que dura este? Este dura como unos 40 minutos. Pero creo que se hubiese ligera un poquito si se le recortase la duración. No digo que sobre el disco para nada, me parece una canción sensacional, pero quizás un poquito larga, aunque claro, esto es un poco contradictorio porque entonces si la recortas, si le quitas duración, quizás ya pierde ese componente mántrico, ¿no? De estar ahí dentro de ese estado, de ese estado de trance. Sea como sea, es una muy buena canción. Aquí yo no tengo dudas, sea como sea, es una muy buena canción. De hecho, la voy a poner aquí. En los comentarios me han podido decir qué opináis, en qué categoría la pondríais, pero esa es mi opinión. Me gusta mucho, pero quizás le quitaría tiempo. Pero claro, si le quito tiempo, quizás ya no es lo mismo. En fin, no sigamos por ahí, que si no se hace eterno el vídeo. When I'm 64. Esto es como un bodevil, ¿no? Como esta música así más antigua, pre-rock and roll incluso, y que Lennon decía que era música para abuelitas, ¿no? Este tipo de canciones que tanto le gustaba a Paul, pero que Lennon no casaba con ella. El propio Paul McCartney tuvo sus dudas con esta canción, ¿no? Durante su desarrollo, durante su proceso compositivo, su proceso de grabación, hasta que por fin quedaron conformes y la incluyeron en el disco. A mí me encanta, ¿eh? Un tema simpático. Ahí con esos clarinetes que le dan el toque exquisito, ¿eh? Los clarinetes le dan el toque exquisito a esta canción. A mí me gusta mucho, When I'm 64. La voy a poner en... Estoy dudando entre muy buena o buena, ¿eh? Me parece una buena canción, pero quizás no está a la altura de las de arriba. No, sí, 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 yo creo que sí. Quizás la última de muy buena, pero ahí, ahí la coloco, ¿eh? La coloco en muy buena. Me parece un muy buen tema, me parece muy buen tema, buena en 64. Es cierto que ahora entramos en un tramo del disco que quizás pierde fuelle, ¿eh? Pierde un poquito de fuelle respecto a lo que veníamos escuchando. Lovely Rita es una canción de pop rock, de Lennon, que se disfruta, que está bien, pero que claramente para mí no está a la altura de las anteriores del disco, así que esta sí que la coloco en buena, ¿eh? Aquí no tengo dudas. Tampoco es que te deje indiferente porque si no iría más abajo, pero... De Lennon dije de Paul, perdón, de Paul. Pero sí, pero la coloco en buena, la coloco en buena. La que sí es de Lennon, ¿eh? Es Good Morning, Good Morning. Una canción de las más cañeras, yo diría, ¿no? Aquí hay garra, hay fuerza, hay electricidad, ¿no? Y hay un solo de guitarra, muchos sonidos. Es una canción medio caótica, podríamos decir, que aumenta la psicodelia, por supuesto, del disco, ¿no? Ahí cumple su cuota ahí de psicodelia, Good Morning, Good Morning. Instrumentalmente está muy bien, melódicamente también, hay sonidos de animales, una canción caótica. Es una canción que, bueno, no está mal, pero la dejamos en buena, ¿eh? Por supuesto, no asciende, no asciende a la categoría, no asciende a la categoría muy buena, la dejamos high. Sería injusto si la colocase abajo, porque claramente tampoco me parece una canción insípida. Creo que tiene elementos, creo que tiene elementos muy interesantes, ¿eh? Good Morning, Good Morning. Y bueno, al igual que hay un inicio, ¿no? En el cual se presenta la banda, se presenta este concepto de banda, abriendo ahí un show. También tiene que haber Uraq, que es la de Silent Pepe's Lonely High Club Band Reprise, la cual es la que cierra, ¿no? La que cierra ahí como ese show, ese concierto. Y para mí no está a la altura del inicio, quizá ya ha perdido el elemento sorpresa, ¿no? Es una versión como acelerada, como en un tempo diferente respecto a la primera, cambiando la letra, por supuesto, ya que la primera es la bienvenida, pues esta es lo que hace despedir, ¿no? Es despedir a la banda, pero igualmente es un temazo, igualmente es un temazo que voy a colocar, voy a colocarla aquí, es muy buena, ¿eh? Quizá un poquito por detrás de Fixing a Hold. Ahí, ahí creo que es su lugar, creo que ese es su lugar, creo que ese es su lugar. Y bueno, ya como ahí, aparte de todo el show, de todo el concierto, llega aquí el momento clave, ¿no? El clímax del disco con la apasionante, enorme, genial, sensacional, A Day in the Life. Yo creo que uno de los grandes cierres, ¿no? De álbum, de la historia de la música y una de las canciones claves en la discografía de los Beatles. A Day in the Life es un temazo, tanto la parte de John como la parte de Paul, porque son como dos canciones, ¿no? Que hay... Más bien Paul McCartney metió su parte dentro, ¿no? De una canción de John, pero las dos encajan muy bien, las dos funcionan muy bien una detrás de otra. Luego con ese encrescendo, ¿no? Ahí ese encrescendo orquestal sensacional. El final, ¿no? Como el final, el silencio, y luego esa parte confusa, ¿no? Con esas voces al final, ahí que te dejan como... te dejan así como aturdido, ¿no? Como que acaba de pasar, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla que he escuchado? Un final a la altura de un álbum tan sensacional como es este, ¿eh? Day in the Life, sin lugar a duda. Yo creo que es la mejor canción del disco. De hecho, diría que a mi gusto voy a poner la segunda, She's Living Home, ¿eh? With a little help for my friends, Sian Peppers y Losing the Sky. Sería las cinco excelentes. Tenemos seis canciones, es muy buena, Get In Better, Within You, Without You, Fixing a Hole, El Reprise, Benefit for the Benefit of Mr. Kite, y When I'm 64. Y luego tenemos dos canciones buenas, que para mí son los dos puntitos más flojos del disco, pero que no llegan a ser canciones intrascendentes, ni malas, ni mucho menos. Al fin y al cabo, esas dos categorías que están ahí abajo, pues han quedado un poco de adorno, ¿no? Pero es que el disco es así. Es lo que opino y no puedo forzarlo para que quede tomar repartido. Las cosas son así. Así que nada, esta es mi conclusión, ¿eh? Esto es para mí, Sian Peppers, Lonely Hat Club Band, ordenado de la mejor a la peor canción, según mi punto de vista. Y repito, en los comentarios podéis dejar ahí cuáles son las vuestras. Y nada más. Agradeceros, agradeceros por haber estado aquí, por haber estado aquí presente, disfrutando del vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Hablar de los Beatles, como dije, ¿no? En el de LadyBee siempre es un gusto, siempre es un placer enorme. Y muchas gracias, muchas gracias por vuestra atención. A dejar like, a comentar y agradecer, por supuesto, a los miembros del canal. Aquí los pedia Kevin, Lucas, Fabi, Gia, César, GK, me falta Ernest, ¿eh? Ernest, que se hizo miembro, pero no le he hecho captura todavía a la imagen, ¿eh? Lo siento, Ernest, pasa que me acordé ahí, mientras estaba grabando me acordé, digo, ay, no, no. Pero bueno, ahí Ernest Lima, ¿eh? En el próximo vídeo aparecerás tú también, por supuesto, ¿eh? Muchas gracias a los miembros de aquí de YouTube, a los miembros de Patreon y en definitiva a todas las personas que me veis y que me apoyáis, ¿no? Con vuestra, ya sea con vuestro apoyo, con vuestra presencia, con vuestro like y, lo más importante, con vuestro comentario. Así que, a opinar. Muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo y os mando un fuerte abrazo.